Evolución de un hongo a un mundo 476, 495, Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 476 Gran Presencia, hacemos lo mejor que podemos Tres instancias de Warden vagaron por el mundo de fantasía electrónico durante varios días Finalmente recibí la llamada del maestro de este mundo Era algo que no podían imaginar Es más real que cualquier juego ilusorio al que juegan, pero también es extremadamente aterrador Muy bien, abriré el paso Chen Mo dijo Estos vigilantes han sido controlados por él Poco a poco nos volvemos uno con el mundo Para estar seguro, Chen Mo todavía no se atrevió a dejarlos salir Afortunadamente, esto no es un gran problema Cuerpo de metal líquido, Chen Mo puede hacerlo Es más que suficiente para albergar unas cuantas vidas Bajo la protección de Chen Mo, pueden moverse libremente en los nodos de la red Pero no es posible regresar al mundo virtual a través de la interfaz Ahora estamos en el período de la misión, y el período de la misión todavía tiene 1523 años, por lo que no habrá ningún problema Dijo el ingeniero vigilante Su estado de ánimo es muy complicado Aunque lo siguiente fue lo que originalmente tenía planeado hacer Pero hazlo ahora y hazlo antes El significado es completamente diferente Empecemos Chen Mo dijo a la ligera Él conoce mejor que nadie la psicología del cuidador Es normal no estar feliz, pero la otra parte no puede negarse Y el propio Chen Mo no destruirá una civilización Y para el conserje Cambios reales, probablemente no El enredo es sólo temporal Desaparecerá pronto Sigue tus órdenes El ingeniero vigilante aprendió el camino de la inteligencia artificial y saludó Luego se abre la comunicación de los nodos de la red Encontramos una antigua nave espacial biológica sospechosa Después de un juicio aproximado Detecté algunos rastros de la civilización de los antiguos vigilantes en ella Así como algunas muestras de células sospechosas de ser una criatura cósmica de nivel 3 Este es el informe de investigación que presenté Solicito más instrumentos de investigación, así como asistentes El ingeniero guardián hizo una solicitud al cuartel general de civilización El núcleo cree que su investigación es valiosa Si aceptas enviar un científico de materiales, serás recompensado con puntos de crédito Espero que hagas más contribuciones a la civilización Un montón de tonterías Pero Chen Mo todavía escuchaba pacientemente En resumen, se lo toman en serio Y envió un maestro para comprobarlo No es un ingeniero a medias como el ingeniero que controlo ahora Pero del tipo que realmente es nivelado Los verdaderos científicos no tardaron mucho en llegar Chen Mo no quedó decepcionado Ellos saben mucho Uno de los expertos en ciencia de los materiales sabe incluso que se trata de un gen separado Increíble, este acorazado biológico es realmente poderoso Es una lástima que haya tan pocos fragmentos genéticos en él Según las especulaciones, debería tratarse de algún tipo de poderoso gen biológico cósmico Altamente contagioso y capaz de contaminar la conciencia Pero no puede hacer nada contra nosotros Algunos científicos dijeron con una sonrisa Sí, mala suerte, nos conocí Además de eso, la forma de reiniciar su motor cero es mucho más sencilla que la nuestra Esta es la ventaja del barco de guerra biológica Pero este motor parece ser la versión más básica y no puede condensar materia 307 Algunos científicos han analizado que esta es la razón por la que el acorazado nunca ha sido reparado El análisis es realmente bueno Chen Mo no pudo evitar reírse No en vano rehizo deliberadamente un buque de guerra fantasma El anterior fue un poco arriesgado Pero este, después de aprender sobre la civilización guardiana Falso reconfeccionado Es mucho más sencillo y muy confiable No se verá a través ¿Qué? ¿Qué estructura es esta? ¿Algún tipo de red neuronal cuántica? Los científicos de la civilización de los vigilantes no pudieron evitar preguntarse Era una estructura que nunca habían visto antes Se puede utilizar para construir un nuevo mundo virtual Parece que hay formas en las que podemos tomar prestado de eso Algunos científicos tuvieron un destello de inspiración No puedo evitar decirlo Es muy bueno Creo que algunas de estas arquitecturas de red son al menos un 20% más eficientes que las nuestras Lo más importante es que el sistema está construido sobre un motor de punto cero que puede reiniciarse fácilmente Después de que un científico dijo De repente, las mentes de todos parecieron abrirse Todos sintieron que esta parecía ser la tecnología más útil de todo el acorazado El ingeniero vigilante estaba un poco confundido ¿Existen estas funciones? El acorazado que inspeccionó antes se ve exactamente igual a este ¿Pero por qué no descubrió tantas ventajas? ¿No es lo suficientemente bueno? No pudo evitar preguntarse Pero cuando fingió acceder a la interfaz de la base de datos del acorazado Quedó atónito Realmente existen estas cosas En otras palabras, dentro de unos días Esa misteriosa existencia ya ha rediseñado el interior de todo el acorazado Y organizó algunas cosas de interés para los científicos cuidadores El efecto se ve bien Shenmue no pudo evitar reírse El análisis exhaustivo de los vigilantes en estos días, así como el análisis de sus nodos de red Es principalmente para este paso Pero aún queda trabajo por hacer Pensé que estas civilizaciones guardianas estarían más interesadas en la seguridad También hay mayor potencia informática Pero parece que sólo les interesa la eficiencia de la simulación por unidad de tiempo A eso le llaman eficiencia Es decir, la potencia de cálculo de cada unidad puede proporcionar el efecto De hecho, a Shenmue no le importaba mucho a este indicador Gracias a la red neuronal cuántica que posee, puede expandirse sin límite Así que no importa si la eficiencia individual es menor Pero para la civilización guardiana, esto es algo que les gusta mucho Equivale al mismo nodo energético, a la misma energía, pueden extraer más rendimiento Puedo intentar reparar este acorazado y ver cómo hacer funcionar este sistema a máxima potencia Algunos científicos dijeron Con acceso a este acorazado Su aprecio por este producto se ha disparado Las células nerviosas de este buque de guerra también son muy interesantes Algunas de ellas todavía están activas y crecen muy rápido en un entorno adecuado ¿Eh? Se reparará automáticamente Espera Esto me recuerda a una vida El científico biólogo que surgió de entre ellos estaba un poco emocionado Todos lo miraron uno tras otro Ese sentimiento lo hizo sentir muy bien Porque la biología, en su mundo, ya es una materia marginal Incluso el líder no recibe mucho apoyo Si tuviera que calcular cada año el índice de civilización de todo el sistema fluvial Creería que ya podría jubilarse ¿Qué vida? Compra un poco de descuento El resto de científicos no pudieron evitarlo Él simplemente sonrió con satisfacción y dijo ¿Recuerdas ese cadáver que era más grande que una estrella? ¿Quién hao la cabeza que apareció de la nada? Puerto estelar esqueleto La gente en diferentes épocas tiene diferentes nombres para ese lugar Pero todos, sin excepción, quedaron en shock También tenemos los genes de una parte del esqueleto El científico biólogo continuó entusiasmado Rápido Compara El resto de científicos comprendieron inmediatamente lo que esto significaba Grandes ingresos Un gran avance científico Rápido Compara Incluso Chen Mo no pudo evitar decir eso Sorpresa Sin duda una grata sorpresa Chen Mo nunca imaginó que podría obtener otra parte de los genes del esqueleto de esta manera Existe una gran probabilidad de que la otra parte tenga un gen que no domina En cuanto a si Chen Mo los ha dominado, no importa De todos modos, Chen Mo puede cosechar los beneficios Este acorazado camuflado realmente vale la pena Por supuesto que no puedo dejar ir a los niños y no puedo dejar ir a los lobos Chen Mo no pudo evitar sentirse emocionado Solo expuso parte de sus habilidades, que eran básicamente las habilidades del antiguo vigilante No esperaba pescar un pez tan grande El siguiente paso es ver cuántos genes se pueden obtener Actualmente posee el 68.170% de los genes del esqueleto Ojalá pudiera estar completo, sus ojos se posaron en el científico biólogo No te preocupes, revisa nuevamente la base de datos y compara inmediatamente El científico biólogo también estaba muy emocionado al ver las miradas insistentes de todos Ha pasado mucho tiempo desde que se hizo un descubrimiento tan importante ¿Qué pueden estudiar las criaturas de una civilización de nivel 2? Para ser sincero, hace tiempo que está cansado de investigar Pero esta vez, diferente Tal vez nuestra civilización pueda ir un paso más allá Un gen completo de una criatura cósmica de una civilización de nivel 3 Ellos, Kavik, la civilización nunca llegó Ya sabes, este tipo de forma de vida ya es muy aterradora Solo están en el fondo de la civilización de nivel 3 Fue por buena suerte en aquel entonces De las antiguas ruinas del guardián se obtuvo parte del gen de la criatura Nuestra integridad genética aquí, es de aproximadamente el 80% Perfecto Resulta que la otra parte tiene el 20% que falta Increíble, ¿dónde encontraron esta parte del gen? Se suponía que esto sería parte de un experimento secreto en la antigua civilización de los guardianes Lo buscamos durante mucho tiempo pero no pudimos encontrarlo Así que está aquí Muchos científicos aplaudieron inmediatamente Perfecto Chen Mo no pudo evitar reír Obtuvo parte de los genes del puerto estelar esqueleto A través de los efectos del virus de la conciencia y la alteración de la conciencia Y adquirió una parte del gen de las reliquias de la antigua civilización cuidadora Pensé que este era el límite No esperaba pasar por varias civilizaciones de nivel 3 Los genes del esqueleto finalmente estaban completos nuevamente Sí, una vez más contribuyó a la prosperidad del sistema fluvial Chen Mo no pudo evitar elogiarlo Un antiguo monstruo de hace 10.000 millones de años está a punto de aclarar la niebla de la historia Recrea el mundo A través de este gigante Podría obtener algunos recuerdos de la perturbación de la conciencia dejada por los huesos anteriores en el puerto espacial esqueleto Chen Mo analizó cuidadosamente esta posibilidad Esta no es su obscenidad Más bien, hay ejemplos prácticos El esqueleto de segunda generación que controla en el puerto espacial de los esqueletos está actualmente perturbado por la conciencia restante ¿Se ha obtenido alguna información? Tengo que decir que la idea es muy tentadora Este es un paso más allá del gen esquelético completo Es equivalente a resucitar a medias a la otra parte Por supuesto, la información que queda en la perturbación de la conciencia es absolutamente incompleta Pero mientras sea posible, aunque solo sea el 1% Chen Mo está ganando mucho dinero Obtén los secretos que pueden conocer la muerte de muchos esqueletos, o el conocimiento oculto que conoce Poder dar un paso más en el camino de la forma extraordinaria Tiene un gran efecto en el uso que hace Chen Mo del fantasma para liberar el virus de la conciencia Toda la capa superior de la civilización guardiana se estremeció Se encontraron genes esqueléticos en un buque de guerra fantasma de una antigua civilización de los guardianes Ni siquiera un poquito Junto con los nuestros, forma un conjunto completo de genes Podemos usarlo para comerciar con otras civilizaciones de nivel 3 O utilice la tecnología usted mismo En la reunión de nivel superior, todos hablaron uno tras otro Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que se inyectara sangre tan fresca Algunos guardias no pudieron evitar suspirar Esto puede aportarnos alrededor del 10% del progreso del árbol tecnológico Eso es probablemente más que los 5 o 6 mil millones de años anteriores juntos Algunos científicos que lo están haciendo dijeron después de un análisis cuidadoso Sus palabras inmediatamente hicieron que todos miraran hacia él Si tantos Quizás pueda ayudarlos a salir de problemas Vi que todos miraron hacia allí Los científicos también están cada vez más entusiasmados Si sienten que tienen que decir algo más Esto es sólo el resultado de nuestras investigaciones preliminares La tecnología de esta nave espacial en sí es muy diversa Y parece ser una especie de producto experimental Algunas de las tecnologías aún están siendo analizadas Al escuchar lo que dijo, todos tenían mayores expectativas Entonces envíen más científicos Reduzcamos los recursos para el desarrollo del mundo virtual Es hora de actuar y darlo todo cuando tengas la oportunidad Comer y morir Nadie quiere Pero las circunstancias son más fuertes que las personas Eso es todo lo que pueden hacer Ahora por fin podemos volver a confiar en el progreso arqueológico Civilizaciones enteras podrían volver a cobrar vida Aunque sea en parte, estoy satisfecho El científico dijo con una sonrisa Individuos que quedaron de estos tiempos antiguos Ya no puedo comprender la civilización actual Esperamos aprovechar esta oportunidad para volver a la gloria del pasado Como lo predijo Chen Mo Con el análisis profundo de muchos científicos vigilantes Se revelan cada vez más secretos Fue excavado Los vigilantes tuvieron que enviar más científicos Además de este nodo de red Se construyó un laboratorio adicional Para mantenernos en contacto habitualmente Además conectaron la interfaz de comunicación La interfaz es naturalmente diferente de la interfaz permanente Pero en un futuro próximo Será posible comunicarse con el gran mundo virtual de muchas maneras Excusas temporales, personal cada vez más numeroso Cero buscando flores, escena desordenada Jeje, nuestra civilización no ha construido un laboratorio De tan gran escala desde hace más de 5.012 años Sí, me hizo buscar muchos materiales antiguos Aunque la eficiencia no es alta Y los accidentes ocurren con frecuencia Pero a pesar de los golpes El laboratorio finalmente está listo Algunos científicos de Watchmen observan el laboratorio Centrado en la nave reliquia Satisfecho en mi corazón Los accidentes ocurren con frecuencia Es difícil imaginar que este sea un nivel de organización De una civilización de nivel 3 Chen Mo también comentó sobre este asunto Por supuesto, caos, accidentes, comunicaciones extras Esta es una oportunidad única para Chen Mo Con estas oportunidades, profundizó aún más su comprensión de la civilización guardiana Individuos, tiene la capacidad de infiltrarse sin saberlo Mejorado aún más Sin embargo, Chen Mo no se aventuró en el mundo ilusorio Ahora tiene una idea totalmente nueva y no necesita correr tanto riesgo Mientras los guardianes trabajan duro para construir el laboratorio Por cierto, Chen Mo también obtuvo su método para construir materiales con fuerza de interacción fuerte Información Al observar la construcción del robot de construcción con tracción de rayos de la civilización guardiana Aprendiste sobre algunos de los procesos de fabricación mecánica de la civilización guardiana Y profundizaste tu comprensión de los procesos de fabricación mecánica y síntesis microscópica Tienes una idea para fabricar materiales de interacción fuerte Cabe señalar que, según el método de Guardian Civilization Es necesario utilizar el cero engine para proporcionar material de fabricación En la actualidad, no se puede proporcionar soporte material en este sentido Por lo que 260 ha diseñado adicionalmente un 80% más de procesos Para lograr un efecto de fabricación similar, la eficiencia y la velocidad de producción generales se reducen en aproximadamente un 70% Has obtenido el método para crear una potente fuerza de interacción Tienes más opciones para resistir ataques físicos y de energía Tu adaptabilidad más 5 y tu valor de peligro más 2 Tu investigación pistas de evolución, expansión dimensional está completa en un 20% Esta tecnología de construcción parece realmente genial En comparación con materiales que interactúan fuertemente Shen Mo prefiere que los tractores de rayos de la civilización guardiana construyan robots El robot dispara un rayo de luz en forma de abanico y luego comienza un escaneo construcción La materia se genera directamente en el área barrida por la velocidad de la luz en forma de abanico Se ve muy genial Es como si la materia se hubiera creado utilizando energía directamente de la nada Prácticamente lo mismo, en realidad Pero su materia no fue generada bajo rayos robóticos Pero en el motor de curvatura no muy lejos Bajo la tracción del rayo de luz gravitacional Las partículas de materia básica quedan confinadas en la superficie en forma de abanico La imagen es un poco metafírica Es decir, la mezcla del cemento y otras cosas se forman de una sola vez dentro de la curvatura Y el robot de construcción con tracción por vigas utiliza las grandes manos invisibles de la viga gravitacional Para ajustar donde se debe construir el material y dar forma a la apariencia Por supuesto, los principios son mucho más complicados que eso También requiere mucha potencia de cálculo y un control extremadamente fino de la gravedad Para completar esta construcción Es mucho más eficiente que mi forma de simular un útero También es más rápido Pero si se rompe el motor, se acabó, queda totalmente paralizado Chenmo analizó cuidadosamente las ventajas y desventajas de este modo de construcción Consideró que esta capacidad de construcción podría integrarse en la nave nodriza De esta manera, ambas habilidades se utilizan en equilibrio Puede aumentar enormemente su velocidad de construcción Pero todo esto se basa en el fundamento adicional de su motor de curvatura Cero Estos vigilantes son tan ineficientes Chenmo ve que todavía hay muchas investigaciones que no se han llevado a cabo Los genes esqueléticos aún no han iniciado por completo la comparación de la base de datos Fusión No pudo evitar sentir picazón en el corazón Además del gen del esqueleto, también tiene pistas evolutivas Ascensión inteligente y pistas evolutivas Observación de lo desconocido Pistas evolutivas Expansión dimensional Todos quieren sacarle la lana al cuidador ¿Pero por qué esta oveja solo come hierba y no le crece pelo? Esto no puede funcionar Chenmo pensó Decidimos cambiar esta forma ineficiente de operar Creo que el grupo de investigación necesita una reestructura El científico a cargo aquí dijo de repente Nuestra eficiencia es demasiado baja Dado que queremos revivir la civilización desde aquí Entonces la eficiencia también debería empezar a mejorar desde aquí No podemos tener simplemente un indicador de índice de civilización Muchos científicos también están un poco ansiosos en sus corazones No sé demostrarlo Todavía tengo muchas ganas de experimentar el cambio de civilización En resumen, aceptaron la propuesta Por supuesto, este plan no está exento de oponentes Especialmente algunos científicos jóvenes Básicamente nunca han estado en el espacio Básicamente crecí en el gran mundo virtual Virtual y realidad, como dijo el ingeniero controlado por Chenmo Para ellos no hay diferencia Por supuesto, esto también es resultado del deliberado La Isla de Fer de Chenmo Todos están de acuerdo con este enfoque riguroso Esto es increíble La palabra disciplina es algo políticamente incorrecto Este es un muy mal hábito Pero estos jóvenes científicos pronto fueron atacados Y fue arrojado a un puesto sin importancia Al fin y al cabo, en este sistema los ancianos siguen ocupando el lugar predominante Son mucho más capaces y empoderados Es increíble que los métodos de investigación que enseñé hace 5.000 millones de años Todavía puedan enseñar métodos e ideas experimentales aquí Y es el más avanzado, no está obsoleto en absoluto Es autoridad Algunos viejos científicos estaban preocupados Es muy hierro y acero Este experimento hizo que el sentimiento de urgencia en su corazón fuera incesante Siempre siento que la civilización ha llegado a un momento crítico Estos pequeños bastardos están obsesionados con mejoras triviales como los algoritmos La teoría básica no ha mejorado en 5.000 millones de años Le dijo a varios científicos viejos Varias personas quedaron en shock ¿Es la situación en el mundo físico la misma que la de ellos? Varias personas vienen de diferentes campos Normalmente no me comunico mucho Reúnanse ahora, cuanto más se comuniquen Cuanto más siento el aliento de muerte que emana de la civilización desde adentro hacia afuera Sin una base material, no importa lo bueno que sea el algoritmo No importa lo poderoso que sea el programa O incluso el software que puede evolucionar por sí mismo Es basura Algunos científicos dijeron No puede esperar para destruir los nodos de la red directamente Al principio participó en la construcción Inesperadamente, esta cosa se ha convertido en una jaula para toda la civilización Revolución del poder computacional, gran mundo virtual No trajo el éxito esperado Todos están contentos, todos parecen beneficiarse Pero para la civilización en su conjunto, no hay ningún beneficio Chen Mo ha estado prestando atención a la situación aquí Comentó suavemente La civilización de los vigilantes ha caído en este extraño estado La civilización entera está atrapada entre la espada y la pared Combinado con quejas de los científicos Las cosas ya están claras La civilización de los guardianes ha existido durante mucho, mucho tiempo La teoría básica no está rota Así que me dediqué a investigar sobre tecnología de subsistencia de las personas Se han desarrollado hasta el nivel más alto diversas tecnologías para servir a la sociedad Por supuesto, esto se enmarca dentro del marco existente Si el algoritmo actual de Chen Mo para formar una red central inteligente es uno en eficiencia Con los mismos recursos la civilización guardiana puede alcanzar los dos Completamente duplicado Han llegado al límite del potencial de la minería bajo el árbol tecnológico existente En la investigación de la vida de los datos, han llegado a un límite En muchos aspectos, ya se ha acercado al nivel 3 de vida inteligente Pero hay una cosa que no entienden Ellos mismos no se han separado completamente del pensamiento material en 870 Y todavía son muy diferentes de los seres de energía Más aún, para la civilización materialista La base teórica siempre determinará el límite superior de la tecnología No habrá ningún avance en este momento, a menos que encuentren una forma de transformarse completamente en vida inteligente De lo contrario, la vida actual de los datos, que se encuentra entre la vida basada en el carbono y la vida inteligente Es demasiado restrictiva Sin embargo, esto es de gran ayuda para mi investigación sobre pistas evolutivas Ascensión inteligente 17. La civilización guardiana ha acumulado una gran cantidad de datos a este respecto Más importante aún, Chen Mo encontró un Dejemos que el individuo civilizado y cuidador cambie completamente su forma de ser Tengo que guiarlos, utilizando mi diseño, mi estructura celular, para construir un nuevo hogar Chen Mo susurró Empezar Este es definitivamente un plan audaz Lentamente, guía al cuidador hacia la civilización Construir un nuevo mundo en red ¿Y este mundo traerá nuevos cambios para el vigilante? Bueno, seguro que pensaron que lo harían Pero en realidad Jeje, también habrá cambios ¿No se ve bien después de completar la ascensión inteligente conmigo? Chen Mo no pudo evitar reírse La civilización guardiana ha entrado en el nivel 3 de civilización con materialismo Ahora no puedo ir por este camino, quiero tomar el camino de la ascensión inteligente Entonces Chen Mo podrá satisfacerlos Garantizamos que este camino esté muy liso Rápido y bueno Bajo la influencia de Chen Mo Muchos científicos ya tienen esta idea Inmediatamente se produjo una animada discusión Al completar la correspondencia de los genes del esqueleto, podremos intercambiarlos por más tecnologías en esta área También se ha realizado la base material y se pueden iniciar más cambios Este plan aún no ha sido comunicado a la alta dirección Porque Chen Mo siente que aún no está completamente maduro Espere hasta que se complete la investigación del gen esquelético Tal vez habrá una nueva persona con una nueva oportunidad A través de la profecía, Chen Mo vio un destello de posibilidad en el futuro Esto le ayuda a adelantarse sigilosamente a su plan de comerse a toda la civilización de los vigilantes de antemano Se ha obtenido la autorización y también se ha completado la recolección genética dentro del acorazado Comienza el emparejamiento genético Los científicos biólogos de la civilización guardiana estaban entusiasmados Este paso es realmente el más rápido Datos completos disponibles Jaja 100% genóseo Es realmente complicado y hay algunas partes que aún no hemos resuelto Si puedes resolverlo, tal vez el valor sea mayor Puedes intentar clonar uno Algunos científicos dijeron Por supuesto, la clonación es una necesidad El científico biólogo hizo un gesto con la mano y los instrumentos estuvieron listos Solo hace falta un día para obtener una versión reducida de la larva esquelética Este tipo de vida es extremadamente tenaz y aterradora Por lo tanto, es posible que las condiciones para concebir los embriones no fueran las adecuadas Incluso se puede decir que es muy malo Sin embargo, las larvas esqueléticas todavía pueden crecer Si quieres comparar la dificultad, equivale a arrojar los huevos fecundados directamente al agua desinfectante Él todavía puede crecer Esta es la tenacidad de la vida de nivel 3 en el universo Empecemos con un gen completo y una pequeña base material Es casi imposible que sea eliminado por el medio natural Después de un día Un poco más lento de lo esperado Los científicos biólogos no pueden evitar sentirse un poco raros La larva esquelética empapada en la solución nutritiva solo ha ido creciendo hasta ahora Los tejidos del interior del cuerpo tardarán medio día en madurar Parece que las larvas de la vida cósmica de tercer nivel no son tan poderosas como los rumores Dijo un asistente Los científicos biólogos mueven la cabeza Debería haber otras razones que no conocemos Tal vez haya un problema con la combinación genética de algunas regiones Pero afortunadamente este tipo de vida poderosa, la del ILE, puede reparar algunos de los errores por sí misma El mediodía extra debería utilizarse para corregir este tipo de errores O contra alguna perturbación desconocida de la conciencia La influencia de los huesos de la generación anterior también es desconocida Hay demasiadas razones específicas Los biólogos tampoco lo entienden Pero en una cosa tenía razón El crecimiento del esqueleto efectivamente fue alterado Sin embargo, esta interferencia fue muy diferente de lo que había imaginado Chen Mo solo necesita un pensamiento Cualquier velocidad a la que quieras que crezca la larva esquelética Eso es todo El organismo está dentro del alcance de su arrastre ilusorio Puede ser completamente controlado por él Este tipo de cosas buenas Naturalmente las quiere conseguir antes que la civilización cuidadora Obtenga con antelación el perfil genético completo del esqueleto Porque a través de las muestras del cuerpo esquelético El cuidador sabrá más sobre el gen del esqueleto Esto tendrá un impacto negativo en el próximo plan de Chen Mo Aunque muchos aspectos de la civilización del guardián no están claros Chen Mo debe ser cauteloso Consíguelo Chen Mo no pudo evitar sentirse emocionado Inmediatamente en las profundidades del puerto estrella del hueso Hay un escalofrío En su interior hay 620 esqueletos reales en gestación Evento Has absorbido el gen de las larvas esqueléticas Has obtenido el mapa genético del 100% del esqueleto Tu comprensión de la vida cósmica de tercer nivel se ha profundizado Tu rama de evolución del gen elemento se ha mejorado Y puedes estar en un campo más microscópico Para combinar sustancias Tu rama de evolución genética cuántica se ha mejorado Puedes construir un sistema nervioso más poderoso y complejo Y tu poder de cómputo se ha mejorado Tu rama de evolución genética superior se ha mejorado Tu eficiencia de absorción de nutrientes más 1 Tu adaptabilidad más 50 Y tu valor de riesgo más 10 Información Has obtenido la vida cósmica de nivel 3 El mapa genético del esqueleto al 100% Y, a través del análisis de los genes Tu comprensión de la vida en el universo se ha profundizado Con base en esta investigación Tu comprensión de varias ramas de especies orgánicas también se ha profundizado Conocimientos biológicos basados en carbono más 3000 Conocimientos biológicos basados en azufre más 500 Vida basada en silicio más 50 Vida basada en hierro más 50 Has adquirido un método de construcción de corazón esquelético más completo Has integrado el conocimiento del mismo Y tu eficiencia en el uso del motor de punto cero ha sido mejorada Y puedes extraer más energía de él por unidad de tiempo Muy bien, la eficiencia de absorción de nutrientes es más 1 nuevamente Chen Molo analizó cuidadosamente y devoró un planeta entero casi instantáneamente Más rápido que los huesos El uso del cero en jine también ha alcanzado un nuevo nivel En términos de velocidad y absorción de energía Casi ha alcanzado al vigilante Kaat es una lástima que el propio esqueleto dependa más de devorar estrellas Por lo que no hay mucho logro en la absorción material Cuando la civilización guardiana aún se preguntaba por qué la larva esquelética volvió a disminuir su velocidad La larva esquelética criada por Chen Molo usando la enredadera ha tomado tierra Los logros de Chen Molo en genética superaron con creces los de la civilización guardiana Que convirtió su profesión en una máquina materialista Es más, el vigilante ha sido enigmático en el mundo irreal En términos de biotecnología, fue derrotado por Chen Molo Vea qué información puede obtener Con un pensamiento de Chen Molo, toda la larva esquelética se activó Las larvas recién nacidas son vigorosas En tan solo un minuto, ya ha aprendido a observar el entorno que le rodea Y a permitirse cambiar de cierre Integrarse con el entorno Comenzó a perforar la roca Al mismo tiempo, tome el primer nutriente Toda la larva esquelética se expande como un globo Pero cuando llega a cierto nivel Dejó de crecer abruptamente Esta criatura codiciosa seguirá creciendo hasta que se sienta lo suficientemente segura Es gracias a Chen Molo que puedo parar ahora Es extraño, ¿cómo es que no recibiste ninguna información de la perturbación de la conciencia? Chen Molo accede a los nervios cerebrales de las larvas esqueléticas Se trata de aprender de forma autónoma y generar muchos conocimientos básicos Pero no existe ningún recuerdo antiguo que Chen Molo esperaba Hasta cierto punto no debería ser así Al fin y al cabo la segunda generación de huesos lo ha recibido Y solo tiene el 30% de sus genes La larva esquelética debería verse mucho más perturbada por la alteración de la conciencia Es más, él creció directamente en este entorno Durante el desarrollo, debería verse profundamente afectado Este punto ha sido efectivamente verificado El aspecto de la cría esquelética y la criada con el cuidador ha cambiado mucho Las larvas esqueléticas del cuidador estaban influenciadas por el subconsciente de la civilización del cuidador Creció de una manera que ellos pensaron que era aterradora Y este en las profundidades del puerto estelar esqueleto En realidad, se está desarrollando hacia la forma real del esqueleto Observa la diferencia entre ambos Chen Molo no pudo evitar encontrarlo muy interesante Como se esperaba de una vida cósmica de nivel 3 Esto aún no se ha formado completamente Pero tiene una percepción muy aguda del entorno Y es tan claro acerca de las diversas conciencias que lo rodean También puede producir una reacción instintiva basada en esto Chen Molo no tiene muy claro el modo en que se altera la conciencia Al igual que de dónde proviene la energía psiónica Sin embargo, al observar la diferencia entre ambos Puedo realizar algún análisis sobre el mecanismo de alteración de la conciencia Por el contrario, Chen Molo no tiene prisa por estudiar Por qué no se recuperó la memoria de la perturbación de la conciencia Información Has comparado las larvas esqueléticas cultivadas en diferentes entornos de observación Y eres plenamente consciente de que las propias larvas esqueléticas Tienen una capacidad extraordinaria para percibir observaciones del entorno externo Y esta capacidad seguirá funcionando en su propia forma de desarrollo Después de una investigación cuidadosa y profunda Usted analizó la expresión genética en las larvas esqueléticas Y descubrió que, según diferentes intensidades y métodos de observación Las larvas esqueléticas intentaban expresar diferentes tipos de genes funcionales Para lograr lo que creían que era un entorno armonioso La larva esquelética intenta instintivamente ajustarse Para satisfacer las necesidades del observador O para integrarse en el entorno externo Te das cuenta de que este cambio no tiene nada que ver con la inteligencia Es una combinación de perturbación de la conciencia Genética y un virus de la conciencia Y en cierto modo, tal vez esto sea una prueba real del poder de la observación Como te gustaría que fuera Entonces, ¿se moverá en esa dirección? Tu comprensión de la relación entre la alteración de la conciencia Y el virus de la conciencia se ha profundizado Tu rendimiento de arrastro ilusorio se ha mejorado Y tu virus de la conciencia se ha vuelto más poderoso Incluso si no depende de tu conciencia Ha podido operar por sí solo Algunos fragmentos de genes han evolucionado Para hacer que el parásito se acerque a ti de forma autónoma Además, tu conocimiento biológico basado en el carbono más mil Valor de riesgo más diez Mi habilidad ha cambiado gradualmente de real a virtual Y se ha vuelto cada vez más extraña y esquiva El propio Chen Mo se sintió sorprendido Pedir flores, no sólo eso Sino que Chen Mo hizo un descubrimiento aún más peculiar Este descubrimiento se basa únicamente en la observación de los genes óseos No se puede encontrar 859-12-12-01-32-34-31-31 Si tiene éxito, definitivamente tendrá gran importancia Pistas de evolución Escucha los susurros Según la investigación sobre los esqueletos de la vida cósmica de nivel 3 Tu habilidad de virus de la conciencia ha mejorado mucho Bajo la interferencia de tu conciencia El virus de la conciencia puede expresar genes extremadamente complejos rápidamente Y controlar al parásito de inmediato 0-0 Pero al mismo tiempo Eres profundamente consciente de que al utilizar la relación entre el virus de la conciencia Y las perturbaciones de la conciencia Es posible que puedas intentar analizar las perturbaciones de la conciencia que están en todas partes en el universo Incluso la aterradora existencia antigua tiene un diálogo a través del tiempo y el espacio ¿Qué tipo de información contienen estos susurros por todo el universo? ¿Crees que puedes expresar y analizar una parte de ello de una manera menos peligrosa A través de la expresión específica de la observación y la perturbación de la conciencia por parte de las larvas esqueléticas? Para ello, es necesario transformar las larvas esqueléticas y realizar una investigación exhaustiva sobre el virus de la conciencia Se espera que proporcione conocimientos y adaptabilidad más 100 Valor de riesgo más 200 Necesitas vida basada en carbono más 200.000 Conocimiento siónico más 500 Vida basada en silicio más 3.000 Y un conjunto de observación de profetas más eficaz para una investigación más profunda La dificultad no es pequeña Chen Mo lo analizó cuidadosamente No sólo la dificultad no es pequeña, sino que el riesgo tampoco lo es Otras civilizaciones están tratando de evitar ser afectadas por la perturbación de la conciencia Chen Mo se acercó activamente Incluso quiero obtener conocimiento oculto de ello Si se trata de un individuo civilizado común y corriente, será arrestado en el acto En la civilización idealista, esto es herejía, y aquellos que son tentados por dioses malvados serán quemados hasta la muerte y purificados En la civilización materialista del 3 o 4 ceros, este es un lunático típico, un sectario, una personalidad antisocial y una fuente desconocida de contaminación Será arrojado a un incinerador de alto nivel y cremado de inmediato Sin embargo, el propio Chen Mo tiene una capacidad muy alta para soportar riesgos Y hay palabras de observación profética El riesgo está dentro del rango controlable Y yo ya tengo cierta fuerza La civilización de nivel 3, a excepción de la civilización de nivel 4 anterior, ya es una existencia dominante Al menos controlar un sistema fluvial no es un problema Con la existencia habitual, no hay forma de conseguir a Chen Mo de una vez Y debo haber estado buscando esqueletos que se confirmó que estaban muertos desde el principio, espiando sus recuerdos ¿Es esto arqueología disfrazada? Chen Mo no pudo evitar encontrar lo interesante Sin duda, la arqueología es una afición de todas las civilizaciones Después de analizar este descubrimiento inesperado, volvamos al tema Chen Mo volvió a fijar su mirada en la larva esquelética Después de tanto tiempo, la larva esquelética aún no ha recibido la memoria ¿Pareces alto pero no te crece el cerebro? ¿Cómo puede funcionar esto? Chen Mo analizó cuidadosamente las razones Por el momento, sólo puede pensar que Esto se debe a su propia influencia Él ya es una vida en tres universos, tan poderoso, aunque sea sólo la observación más simple También empezó a afectar al resto de criaturas Este tipo de influencia no se puede ver en los seres vivos comunes Pero aquí está el esqueleto extremadamente sensible Se han demostrado efectos secundarios Algún tipo de efecto secundario no observable similar al del profeta Pero ahora es demasiado tarde para cancelar la observación y comprender el impacto Su influencia ha penetrado claramente en los genes de las larvas esqueléticas Entonces, se escuchó un chasquido La larva esquelética extremadamente vigilante explotó directamente Simplemente hazlo todo de nuevo Incluso un cachorro de vida cósmica de tercer nivel tan poderoso En manos de Chen Mo, él es sólo un experimento que puede ser eliminado en cualquier momento Puede producirse en masa en cualquier momento Cuánto quieres, cuánto tienes La segunda larva esquelética Cero Comienza la eclosión Esta vez Chen Mo no se infiltró en las células del oponente Sólo una ligera observación desde el exterior Se puede observar que las diferencias sutiles conducirán a los patrones de comportamiento de las dos larvas esqueléticas Completamente diferente Obviamente, esto es más cauteloso Pero aún así, después de expandirse hasta cierto punto Todavía dejó de crecer Por conciencia del peligro La segunda generación de huesos no pudo evitar latir violentamente Justo en ese momento, sintió que su vista estaba extraviada en algún lugar Está bajo tierra ¿Qué hay ahí? Salió corriendo por la puerta de repente Pero aún no se ha agotado la diversidad Debido a la gran existencia desconocida Él regresó obedientemente otra vez La capacidad de Xiaojia 2, 2 para percibir el peligro es muy fuerte El coeficiente intelectual ya es al menos dos puntos superior al de las criaturas inteligentes ordinarias La inteligencia humana, según el estándar medido por Chen Mo, es de 10 puntos El mono tiene dos puntos Chen Mo todavía no ejercía control directo sobre las larvas esqueléticas Aunque consideró que la larva esquelética en ese momento ya había adquirido parte de su memoria Deje que la otra parte continúe creciendo Espere a que la fruta madure Chen Mo está esperando aquí Por otro lado, en la civilización guardiana, las larvas esqueléticas finalmente maduraron primero A diferencia de Chen Mo, que creó todo tipo de criaturas extrañas que comían y bebían agua, la civilización guardiana es mucho más difícil aquí La situación a mitad de camino continúa Fue Chen Mo quien cubrió la situación en secreto De lo contrario, casi fracasó La larva esquelética creció casi torcida Uff, finalmente estoy creciendo Sí, no sé por qué, me detuve varias veces Los 20 ingenieros que custodian la civilización están sufriendo ¿Estás diciendo que esto puede ser recompensado? Algunos científicos dijeron ¿Otorgar? El científico biólogo se quedó desconcertado por un momento ¿O, te refieres a las recompensas por la civilización de nivel 4? Estás pensando demasiado, menos mal que no nos han castigado y nos han recompensado Creo que ya no se les puede definir como seres vivos, un montón de máquinas sin corazón No sé qué están planeando Escuche las quejas de los científicos biólogos El resto de los científicos se quedaron sorprendidos Cállate Date prisa y deja de hablar Esto puede ser una tontería El resto de los científicos dieron un salto enorme El científico biólogo sonrió con desaprobación ¿En qué estás pensando? ¿Una existencia así puede competir conmigo como individuo? Aunque yo regane todo el tiempo en este día Movilizando a toda la civilización Miles de millones de individuos regañando juntos ¿Pueden lastimarse un pelo entre sí? ¿Crees que esto es un arma del karma? Hablando de eso, todavía no es adicto Con una mueca de desprecio Comenzó a quejarse de la humildad de la civilización del cuidador Es demasiado sofocante vivir Y sólo ocupa un pequeño lugar entre las tenues estrellas Incluso tomar completo Nadie puede permitírselo Es la representación más auténtica de toda la civilización en la actualidad Este pobre lugar Deja que el agujero negro central se lo trague todo Después de lo que dijo El resto de científicos no pudieron evitar suspirar también Pero esta vez es una oportunidad Si seguimos estudiando los huesos Podremos vivir con tecnologías completamente nuevas En especial la tecnología sobre la red neuronal cuántica Chen Mo estaba muy contento de escuchar las discusiones de estos científicos Aunque su capacidad de investigación científica es muy avanzada Pero si hay una oportunidad frente a ti Aún pensarás en tomar la iniciativa para luchar por esa oportunidad Al menos no tengo que controlar a todo el mundo Chen Mo se rió entre dientes Sólo necesita mirar a cada individuo individualmente El tiempo de investigación pasa rápido Los laboratorios de la civilización de los vigilantes crecieron cada vez más Las investigaciones realizadas aquí han atraído la atención de toda una civilización El número de personas aumentó cada vez más El laboratorio se fue ampliando y ampliando Cuanto más investigaban Más descubrían que las cosas encontradas en el esqueleto Pero eran realmente sorprendentes No sólo eso, sino que todavía hay algunas partes del genoseo no expresadas Que podemos seguir observando Sin embargo, es necesario limitar el crecimiento de las larvas esqueléticas 287 Todo el planeta quedó prácticamente ahuecado por los huesos La fuerza de toda la larva esquelética se ha expandido al nivel de una vida cósmica de segundo nivel Las observaciones de los guardianes de la civilización de nivel 3 son descaradas Por ello, las larvas esqueléticas son plenamente conscientes de su existencia No ocultó su hostilidad Y sumergirse en el desarrollo Parece sentirse capaz de romper la prisión de la civilización cuidadora Al otro lado, puerto espacial esqueleto Las larvas esqueléticas que se encuentran aquí también han evolucionado hasta convertirse en juveniles Está cerca de la fuerza de la civilización de nivel 2 Pero él mismo, es pequeño en tamaño Y en algún momento Cuando Chen Mo observó Hizo un movimiento que dejó atónito a Chen Mo Gran existencia, sé que me estás observando Sal, he obtenido todos los recuerdos La larva esquelética habló directamente al aire ¡Cuaj! Así fue como me enteré Chen Mo no sintió que la otra parte estuviera jugando una mala pasada Solo tengo curiosidad de cómo se encontró la otra parte ¿Cómo me encontraste? Chen Mo apareció directamente Hay un fenómeno que está empezando a extenderse Este panorama parece estar cambiando Al ver esta situación, la larva esquelética retrocedió asustada Pero pronto descubrió que no había vuelta atrás Parecía haber algún tipo de cambio aterrador en su cuerpo Por favor no me mates La larva esquelética suplicó Quiero preservar mi conciencia Renunció a toda resistencia inútil No te preocupes, tendrás una libertad limitada Chen Mo tampoco niega que sus habilidades tienen limitaciones Gran existencia, también hay cosas que no se pueden hacer Obtuve algunos recuerdos antiguos Así que sé qué tipo de existencia soy E incluso cómo morí después de recibir la respuesta de Chen Mo La larva esquelética inmediatamente comenzó a explicar por qué Pero no esperes a que termine, simplemente dilo aquí Chen Mo ya sabía el motivo Jeje, la suposición es muy acertada Lo que dijo la larva esquelética a continuación fue casi exactamente lo mismo que la suposición de Chen Mo Obtuvo parte de la memoria antigua, es decir, conoció su propia fuerza Al mismo tiempo, también sé cómo murió el sujeto de la memoria Es lógico que no pueda resucitar en absoluto Hay demasiadas coincidencias en esto Pero mis genes han sido completamente reorganizados Y es una coincidencia que las sustancias que consumo crezcan en el cadáver original Que es el fósil cerebral de los recuerdos antiguos Lo que es aún más aterrador es que en el puerto estelar esqueleto Hay otro individuo que también tiene parte de los genes del esqueleto Todo esto me dice que al menos una civilización de nivel 3 está manipulando todo esto Sin esa tecnología yo no habría podido nacer Después de que la larva esquelética terminó de hablar, esperó que Chen Mo respondiera Sin embargo, Chen Mo no está muy interesado en estas inferencias No será lo mismo que mirar esta larva esquelética por eso Su comportamiento no demuestra que sea mejor que otras larvas En la etapa donde la larva esquelética habla en un esfuerzo por revelarse Las células infiltradas de Chen Mo se han extendido fácilmente por todo el cuerpo de la larva esquelética Y alimentar el sistema nervioso Se están leyendo todos los recuerdos La tecnología de Chen Mo en esta área es cada vez más excelente Incluso una larva de vida cósmica de tercer nivel solo puede sentir vagamente que algo anda mal Pero pudo mantenerse despierto y pudo obtener todos los recuerdos de Chen Mo Finalmente lo tengo Chen Mo sonrió, esto es definitivamente lo más difícil que ha hecho Después de giros y vueltas, solo la adquisición del gen esqueleto ha pasado por tres civilizaciones de nivel 3 También hice un viaje al interior del sol, el del ID Finalmente, en el mismo punto donde se descubrió el gen del esqueleto, se encuentra este antiguo fósil de cráneo La resurrección de esta vida se ha completado nuevamente Tienes una libertad limitada Chen Mo le dijo a la larva esquelética aterrorizada La otra parte no lo podía creer Él pensaba que no valía nada Después de todo, el propósito de la otra parte al crearse a sí misma es obtener esta memoria Ahora que se ha logrado el objetivo, la herramienta debe ser destruida Él conoce su potencial, si la otra parte lo retiene, no tiene miedo Pensando en esto, descartó a la fuerza la idea Pero sabía que ya era demasiado tarde, esa idea debía haber sido captada por la otra parte Por supuesto, Chen Mo sabía lo que la otra parte estaba pensando Basado en el nivel de comprensión de la otra parte más allá del nivel 2 de civilización Chen Mo dio una explicación poco común Tu existencia en sí misma es valor Aunque las larvas esqueléticas todavía están en la niebla Todo se reduce al hecho de que la comprensión del valor de esta existencia desconocida es inimaginable En cuanto a las amenazas potenciales 580 la otra parte no entendió Todas las células de su cuerpo están bajo su control Hablando en serio, el tipo de conciencia que tendrá es algo que incluso Chen Mo tiene planeado Su potencial es sólo el potencial de Chen Mo No se habla de amenaza Realmente hice una contribución al índice de vida del universo Chen Mo dijo bromeando para sí mismo Sin mencionar la resurrección de una vida que había estado extinta durante decenas de miles de millones de años También restauró algunos de sus recuerdos Estos recuerdos son un tesoro raro Kai al organizar las larvas esqueléticas en el espacio cósmico Chen Mo se centró en la antigua memoria del esqueleto Del recuerdo se desprende que el esqueleto procede de una galaxia muy, muy lejana Según su propia especulación posterior La zona donde nació se encuentra cerca de la zona central de todo el universo Fue allí de nuevo más tarde Pero debido a que esa es el área donde primero se formó la materia Ya está muy deteriorado Las estrellas generalmente llegan al final de sus vidas Allí está lleno de varios cuerpos celestes extremos Es raro ver una enana blanca, que es un planeta templado La mayoría son agujeros negros y estrellas de neutrones Pero el universo continúa expandiéndose hacia afuera La primera generación de vidas sigue los pasos del planeta viviente Por supuesto, también hay seres poderosos que no están dispuestos a irse Para ellos, el entorno cósmico y su supervivencia han tenido poco efecto El esqueleto ofendió a tal civilización Incluso si saltó a este rincón No, ni siquiera está completamente deformado Apenas a mitad de camino fue golpeado hasta quedar hecho pedazos Información Al cultivar una nueva larva de esqueleto Has obtenido parte de la memoria del cuerpo esquelético extinto Según tu especulación Esta parte de la memoria representa aproximadamente el 10% de la memoria del cuerpo principal Aparte de las partes confusas e inconfirmables de la lógica Todavía hay un 1% disponible A través de este acto de recuperar recuerdos de las perturbaciones de la conciencia Tienes una idea de cómo pasar El virus de la conciencia y el gen esqueleto específico extraen información de la alteración de la conciencia Y tienen una comprensión preliminar Tu progreso de investigación pistas de evolución Escucha los susurros ha alcanzado el 5% Vale la pena señalar que, a partir de la memoria ancestral del esqueleto, se sabe que en el universo actual, en una determinada coordenada, existe una superposición espacio-temporal A través de esta zona, se puede acceder a un espacio muy oculto, en el que habitan 5 seres ancestrales, que se hacen llamar dioses Según la especulación de los huesos, esta área es un universo pequeño, lleno de energía espiritual, y la ley es diferente, y parece que el tiempo no es lineal En lo profundo, parece que la dimensión de este universo es más alta que la de este universo Las coordenadas de esta ubicación no se conservan completamente Chen Mo no pudo evitar sentirse mal Solo quedan 3 conjuntos de coordenadas Se requieren al menos 4 conjuntos de coordenadas para confirmar la posición específica en el universo Esperar Chen Mo se sorprendió por un momento Tiene demasiada información Por lo tanto, llegó un segundo tarde para descubrir ese conjunto de coordenadas, que me parecía familiar Afortunadamente, Chen Mo ha estructurado la red construida por el núcleo inteligente Esta red está todo el tiempo, no recopilando los datos recopilados por Chen Mo, para luego analizarlos de manera unificada Vea cuál es la correlación entre dos piezas de información aparentemente no relacionadas Chen Mo pronto descubrió que estos tres conjuntos de coordenadas eran en realidad las coordenadas dadas por la existencia misteriosa A quien le gustaba firmar un contrato con la civilización idealista Sorprendentemente cerca La existencia misteriosa proporciona cuatro conjuntos de coordenadas Los tres conjuntos de coordenadas espaciales son exactamente iguales a este Es sólo un conjunto de coordenadas de posicionamiento, Chen Mo no está presente Pero tener esta información es suficiente Chen Mo no pudo evitar sorprenderse Existe una gran probabilidad de que el esqueleto diga sacar el espacio misterioso Que es el área donde se encuentran los seres misteriosos Buen chico Resultó que estos seres misteriosos no eran un solo individuo, sino cinco Cinco dioses malvados Esta información es absolutamente desconocida en todo el sistema fluvial La civilización guardiana es aún más ignorante Su forma de utilizar el poder psíquico debe haber llegado al pináculo Pero erradicando el recuerdo del esqueleto Es muy probable que no dominaran el poder psíquico en este universo Ese universo tiene sus propiedades especiales Es como el universo en el que entraron los profetas Las criaturas de allí, a los ojos de las criaturas de este universo Nacen con algunas habilidades increíbles, como ver el futuro Esta habilidad es inútil en su universo Pero en este universo, hay personas que dicen que son dioses Fieles Por supuesto, atrévete a dar la bienvenida abiertamente a los seres cósmicos de nivel 3 Esto demuestra que la fuerza de esos cinco individuos es al menos de nivel 3 de civilización avanzada O incluso más fuerte Puede que simplemente hayan sido especiales al principio Pero a lo largo de los años, su fuerza debe haber aumentado enormemente Pero no mataron al esqueleto y le dieron algo de ayuda Parece que no les interesa la vida Chen Ma no pudo entenderlo Cero buscando flores, la idea de una vida superior, como se espera, la comprende cada nivel En cuanto a la civilización de nivel 4 más avanzada Esa idea le resultó aún más difícil de entender Olvídalo, no quiero esto Chen Ma volvió a corregir la posición del universo de existencia misteriosa Estas existencias deben ser de idealismo extremo y son muy poderosas Cero Incluso es posible viajar entre los dos mundos Chen Ma no quiere tener ningún contacto con ellos todavía Eliminemos primero el último obstáculo en este sistema fluvial Las crías esqueléticas de la civilización guardiana continúan aumentando Ya ha tenido un impacto importante en la forma geológica de todo un planeta Aún parece bastante benigno Al menos para nosotros parece feroz, pero en realidad es muy cooperativo Muchas personas que nunca habían salido del mundo virtual de la civilización guardiana Han salido Observaron a este legendario monstruo uno tras otro Hace 10.000 millones de años Ese es un truco bastante bueno Y Chen Ma, también debido a la gran cantidad de gente que salió Obten más información y la puerta del conocimiento de la civilización guardiana Lo que más curiosidad generó en Chen Ma al principio fue el medio por el cual la civilización guardiana Utiliza la materia para afectar la conciencia Sigue siendo uno de sus objetivos ahora Todos pueden echar un vistazo a nuestro nuevo ordenador cuántico biológico Toda su red neuronal es cuántica y es increíble darse cuenta de esto A nivel celular Lo más importante es que este tipo de red es más eficiente que la nuestra Aunque todavía quedan muchos aspectos por completar Las grandes empresas del tricentesimo décimo deberían intentarlo Este es también nuestro principal resultado Una instancia de cuidador visitando aquí Hay que experimentar esta extraña máquina biológica Este es un territorio en el que la civilización de los vigilantes rara vez se ha aventurado antes ¿Por qué no conectarlos a nuestra red? Creo que es muy útil, solo mirando los diversos indicadores, es más poderoso que los nodos de red que construimos para construir un mundo grande Una mayor velocidad de respuesta, un menor consumo de energía y un nuevo algoritmo basado en ello aportan una experiencia más rica Cualquiera que lo haya experimentado tendrá esta pregunta El individuo de la civilización guardiana, por la suavidad del poder computacional y la experiencia La búsqueda es interminable Un nuevo algoritmo que les aporta más sentidos Algoritmos, programas varios Son sus ojos, su piel Por supuesto que no los tiraron Pero en el mundo virtual, sigamos adelante Y sacarlo nuevo Se desarrollaron una variedad de órganos sensoriales que sólo se pueden usar en el mundo virtual Desperdician poder de cómputo y no tienen sentido Por supuesto, esta falta de sentido es sólo para Chen Mo Es una parte esencial de la vida de los cuidadores individuales en su búsqueda de una experiencia personal Pero los científicos que trabajan aquí menearon la cabeza Después de todo, la ciencia es rigurosa Sin mencionar el acceso a algunos nodos de red completamente nuevos Aún no hemos verificado completamente la seguridad de estos nodos de red biológica Aunque recientemente hemos obtenido una gran cantidad de algoritmos completamente nuevos A través de la antigua civilización cuidadora Así como esquemas de simulación de apoyo basados en este nodo biológico Sin embargo, tomará algún tiempo acceder al mundo También vino un reportero Escuchó la noticia Inmediatamente me emocioné y pensé que había recibido una gran noticia En otras palabras, ¿este nuevo nodo de red se ensamblará en el mundo virtual? Un, eso esperamos El científico biólogo lo dijo de una manera extraña De hecho, está lejos del punto en el que se pueda utilizar Pero la investigación ha avanzado a un ritmo rápido recientemente No sé si es porque el equipo de investigación se ha reorganizado para mejorar la eficiencia ¿O realmente están acumulando mucho y han llegado a un punto en el que están a punto de ascender? En total, según su predicción, se espera que dentro de 10 años el nodo esté efectivamente puesto en funcionamiento Sin embargo, la materia y la conciencia se influyen mutuamente En este sentido, había que ser muy cauteloso Esperamos que este impacto sea positivo y nos permita entrar en el ámbito de la vida inteligente En privado, le dijo esto a otros científicos Pero este objetivo es demasiado ambicioso Él no lo podía creer ¿Es realmente posible hacerlo? De cerca cambiando las condiciones materiales del mundo virtual, así como los algoritmos ¿Es posible generar vida inteligente de forma gradual? 0, 5 Realmente no estaba seguro Pero de alguna manera, sintió que esto era posible Maldita sea, ¿hay algún problema con mi programa de sueños? A veces se despertaba con una sonrisa cuando tenía ese tipo de sueño Pero sin duda alguna Esto es real Chen Mo lo ha verificado de antemano Ha recopilado suficientes datos Estos datos son suficientes para que Chen Mo tome la iniciativa y complete la ascensión inteligente Información Con la ayuda del nodo de red biológica experiencial de los científicos guardianes Has obtenido la información de más de un millón de guardianes Estos guardianes cubren tres clases diferentes de individuos, antiguos y nuevos, en el grupo de guardianes Has obtenido suficientes muestras, tienes más del 99% de comprensión del banco de datos genéticos de la civilización de los guardianes Has adquirido una gran cantidad de datos de conocimiento de la civilización guardiana Has ordenado este conocimiento y has construido el 60% del árbol tecnológico de la civilización guardiana Y la integridad del árbol tecnológico básico está a la altura 100% Tienes un profundo conocimiento de los medios por los que los vigilantes manipulan la conciencia de 20 Y, al observar los cambios digitales de la civilización de los vigilantes Tienes un profundo conocimiento del desarrollo de la civilización de los vigilantes El progreso de tu investigación sobre pistas evolutivas, ascensión inteligente ha alcanzado el 50% Vale la pena señalar que en una determinada etapa La tecnología de la civilización de los guardianes se ha desarrollado a pasos agigantados E incluso existen lagunas en el árbol tecnológico Se especula que esto es el resultado de algún tipo de acceso de fuerza externa Obviamente, este avance vertiginoso hallaró el camino para el estancamiento tecnológico actual El algoritmo de esta carrera es realmente el techo bajo el marco existente Cuanto más entendía Chen Mo, más sorprendido quedaba Esto le resulta muy útil para mejorar los nodos biológicos que necesitan los observadores a su vez Sus habilidades y las del cuidador se complementan entre sí Sin embargo, ahora se trata de una adquisición unilateral Y también cuenta con la ayuda del núcleo inteligente Y los medios de utilizar la tecnología están cambiando rápidamente cada día Se clasificó cuidadosamente el proceso de desarrollo de la civilización guardiana Chen Mo de lo grande desde lo pequeño, desde el punto más básico Puede decirse que, el desarrollo de la civilización guardiana es un proceso cada vez más incomprensible y pervertido En el sistema fluvial actual, Chen Mo no puede encontrar esta forma de evolución Así que inventé un vocabulario Evolución anormal En términos de los pasatiempos más simples de los cuidadores O los pasatiempos de todas las criaturas que se reproducen sexualmente Eso es XP Al principio, este punto del cuidador también era muy normal No es nada más que lo que actualmente es popular entre la población humana de Terra Mejora la estimulación de los sentidos En el mundo virtual, esto se puede alcanzar fácilmente a cualquier altura que desees Cualquier tecnología ya no se limita a los profetas físicos del cuerpo físico Solo el algoritmo y la precisión del programa Puede afectar la experiencia Entonces ocurrió algo interesante Durante los largos cambios, los guardianes ya no se satisfacen con las exigencias de intensidad, cantidad y que Poco a poco desarrollan todo tipo de XP realmente extraños Al principio aún quedan huellas por seguir Chen Mo también puede entenderlo Pero los cuidadores se cansarán de ello Sobre esta base, cada uno tiene su propia comprensión y tiene mucho tiempo para cultivar y desarrollar constantemente su propia XP Es como pintar Al principio podrán dibujar todo un bello personaje del género opuesto Pero más adelante, tal vez nos centremos en algún punto extraño Luego, dibuja únicamente este punto La evolución continuará y seguirán extrayendo contenido interesante del punto que les entusiasma Luego llena todo el cuadro con este contenido Hasta el final, un montón de líneas caóticas pueden ser capaces de hacer que la mente civilizada de un guardian llegue al clímax Su atención puede centrarse en un determinado nodo elegante alta pila de líneas, radianes perfectos y similares Desde la perspectiva de un extraño, esto puede resultar incomprensible Pero en el medio hay efectivamente algún tipo de lógica evolutiva que en realidad se ajusta a su lógica de pensamiento Desde este punto de vista, también están evolucionando, pero están constantemente cavando su propia evolución en un entorno extraño Chen Mo pensó detenidamente Él cree que este modo de pensar se acerca al de algún tipo de vida inteligente Es completamente diferente de los métodos estéticos de otras civilizaciones Es extraño y raro, y sólo tú puedes entender su lógica interna Pero el problema es que las capacidades individuales de la civilización guardiana son muy limitadas Son un todo Jugando así, la diversificación da mucho miedo Ni siquiera se puede encontrar un miembro del género opuesto que pueda ser considerado atractivo por más del 10% de los cuidadores individuales Este tipo de sociedad sin consenso No hay cohesión alguna En todo caso, la diversidad puede ser su único consenso Con un pensamiento, Chen Mo simuló el nuevo diseño en su propio mundo virtual Los tres observadores dieron buenos comentarios De hecho, ya está funcionando online Sin embargo, la aceptación de la civilización del guardián es realmente un poco lenta Chen Mo sólo puede dejarles estudiar lentamente No es así Danos algo de inspiración Al mismo tiempo, las larvas esqueléticas que los guardias criaron para la investigación también estaban completamente formadas Sólo consiguiendo suficientes materiales la larva podrá convertirse en un individuo civilizado de tres años Por supuesto, con los cuidadores mirando la civilización, es imposible Pero Chen Mo necesita una vida super cósmica que pueda moverse y tenga un origen razonable Entonces, un cierto día, el acorazado de la civilización guardiana perdió repentinamente la señal en el planeta Maldita sea Que alguien haya soltado el esqueleto En su solidaridad, algunos científicos desactivaron el sistema de alerta Pronto, el esqueleto consiguió suficiente material, abrió el portal y huyó a la mayor velocidad El acontecimiento sacudió a toda la civilización de los vigilantes Porque este es el centro de investigación más importante Afortunadamente, los resultados de la investigación ya han salido a la luz Y también pueden crear larvas esqueléticas completamente nuevas Aquellos que tienen los datos del esqueleto no temerán la venganza del esqueleto Al menos en un corto periodo de tiempo, no debería haber nada que temer Chen Mo manipuló el esqueleto para viajar al resto del sistema fluvial En esos ámbitos, naturalmente, no es ignorante Con cañones de esporas e infiltración de organizaciones de inteligencia Él ya sabía bastante sobre el sistema fluvial al que fue esta vez El propósito de ir aquí naturalmente no es hacer viento y lluvia Él solo quiere contactar con el resto de las civilizaciones de nivel 3 De una manera abierta y transparente Según la información obtenida del vigilante Hay un lugar para el intercambio de civilizaciones de nivel 3 Pero nadie lo controla Pero no existen reglas como las del parlamento Luchar y matar en una civilización de nivel 3 Eso realmente va a suceder Chen Mo obtuvo una información interesante de la civilización guardiana Necesitas venir aquí y verificar Esta información, si no fuera por la gran cantidad de turistas Chen Mo no pudo encontrarlo en absoluto Entre estos turistas hay un hombre grande que vino como ermitaño Para ser precisos, es un pez gordo retirado De él, Chen Mo aprendió una declaración muy extraña Eso es Al desarrollar el índice de civilización Se puede obtener la protección de la civilización de nivel 4 O en otras palabras, algún tipo de beneficio Y consideran la oportunidad de encontrarse con la larva esquelética Esta vez como una manifestación concreta de este beneficio Este argumento Chen Mo quedó atónico En el nivel inferior, y entre la mayoría de los científicos Circulaban rumores de que las civilizaciones de nivel 4 Son máquinas despiadadas que quieren gestionar el universo a su manera En lo que respecta al alto nivel Esta afirmación ha cambiado un poco Conviértete en Consíguelo Puedes hacer ciertas cosas para complacer a la civilización de nivel 4 Obtener algún beneficio Si, el índice de civilización de una zona determinada Ha estado por encima de la línea de desarrollo durante mucho tiempo Esa es la principal manera de complacer Se rumorea que esto puede aumentar la probabilidad de avance de la civilización Deja que la balanza de la evolución se incline hacia ti Si el resto del sistema fluvial también tiene una civilización de nivel 3 Significa que esta afirmación es correcta Hay una mano invisible que está tocando las cuerdas del universo entero Dando algunas recompensas a la civilización con las que estoy satisfecho O, orientación intencional o no intencional Las civilizaciones insatisfactorias serán castigadas Por supuesto que este es escalable Sin duda muy amplio ¿Es tan amplio y vago que muchas civilizaciones dudan de que tal estándar realmente exista? ¿O es simplemente una broma de alguna civilización de alta dimensión? Tras fortalecerse aún más El esqueleto devoró varios planetas rocosos La fuerza se ha expandido hasta el punto de vida cósmica de nivel 3 Entra en el sistema fluvial exterior con esta fuerza El resto de civilizaciones no se atreven a actuar precipitadamente Aquí existe efectivamente una civilización que se autodenomina el guardián Consideran esta zona como su propio territorio En esta cuidadosa expansión de la diversidad de especies Y garantizar que 290 no sea perturbado por otras civilizaciones de nivel 3 tanto como sea posible Por supuesto, de hecho, no existe ninguna civilización de nivel 3 que interfiera específicamente con las civilizaciones atrasadas cuando están llenas y no tienen nada que hacer Por lo tanto, aparte del saludo inicial, el esqueleto no está sujeto a ninguna restricción Esos idiotas que se esconden en la computadora te dejarán salir, pero nosotros somos diferentes El guardián de este sistema fluvial es una civilización que se autodenomina anillo Son una civilización idealista Muchos de estos individuos son muy poderosos No le tengo miedo a los esqueletos en absoluto Al parecer la estupidez del vigilante se ha extendido a todo el sistema fluvial circundante Así lo anunció el propio conserje Tenía que anunciarlo De lo contrario, si causa pérdidas a otros, él tendrá que asumir la culpa al final Entonces el esqueleto saltó Un psíquico poderoso ha notado el movimiento aquí Un grupo de naves espaciales siónicas con ocupantes aparentemente indefensos llegaron para advertir al esqueleto Por cierto, una demostración de fuerza Hay todo un equipo de psíquicos, todos ellos psíquicos de nivel cósmico Los más poderosos de ellos pueden incluso provocar aterradoras tormentas de partículas en las estrellas Da la ilusión de casi apagar una estrella Muy poderoso Chen Ma evaluó cuidadosamente la fuerza del oponente Aunque su volumen no es tan grande como una milmillonésima parte del esqueleto Pero ninguna civilización se atreve a ignorar la fuerza de su conciencia Si se combina con un arma adecuada, este psíquico es una torreta móvil Chen Ma no pudo evitar lamentar el poder de esta civilización anillo Pero aún así, esta civilización del anillo, que es varias veces más fuerte que la civilización del guardián e ignora los huesos Sigue aumentando el índice de civilización Se aprovecharon de ello Chen Ma especula cuidadosamente que esta es la única posibilidad Es decir, Kakj, significa que satisfacer los requisitos de una determinada voluntad en el universo puede de hecho obtener algunos beneficios en la oscuridad Aunque no cumplí los requisitos, tampoco toqué la línea roja Después de dudar por un tiempo, Chen Ma controló nuevamente el esqueleto y llamó nuevamente al individuo de la civilización del anillo Luego obtuve información sobre un lugar de comercio de una civilización de nivel 3 Desde allí, Chen Ma vendió los propios genes del esqueleto a expensas de sus propios genes Se ha obtenido mucha información Por supuesto, estos genes no se venden a cambio de nada Está mezclado con los genes de Chen Ma Estos genes se propagarán en los laboratorios de las grandes civilizaciones Algunos de ellos incluso serán cultivados para convertirlos en esqueletos Esta conducta de venderse ha causado un gran impacto en las civilizaciones de nivel 3 circundantes Buen chico, parece que también quieres encontrar un pedazo de tierra para cultivar Pero para un individuo que está decenas de miles de millones de años atrás, esta es una elección inteligente Hay civilizaciones que posteriormente compran esqueletos de organismos Pregunté casualmente Esto es lo que significa encontrar un lugar para enriquecer el índice de civilización Existen muchas similitudes con la agricultura original Generalmente, las civilizaciones que no tienen esperanzas de avanzar, o tienen problemas internos, darán este paso Las civilizaciones de nivel 3 que parecen prometedoras no harán esto Porque no hay nada en el mundo que sólo produzca beneficios y no tenga consecuencias Una vez que se empieza a intervenir profundamente en el índice de civilización de un determinado sistema fluvial Entonces es difícil salir A medida que el índice de civilización disminuye, la probabilidad de que se desarrolle toda la civilización disminuirá También habrá que luchar por los sufrimientos encontrados Las civilizaciones están divididas Quizás debido a la desintegración de la corriente de pensamiento, la civilización morirá Chen Mo dio un paso adelante para infiltrarse entre los guardias Mientras manipula el esqueleto para que deambule entre las estrellas Porque se vendió el gen esqueleto Y el esqueleto en sí no mostró agresión El ambiente tenso que lo rodeaba de repente se relajó A medida que el esqueleto se adentraba más en el sistema fluvial, la vigilancia sobre él disminuía Muchas civilizaciones son simplemente seres cósmicos que caminan por ahí Chen Mo ha visto más vida en el universo y ha pasado la profecía Chen Mo todavía se encuentra en una galaxia antigua, donde encontró el lugar donde luchó el pastor También se encontró la causa de su pérdida de conciencia y memoria No enteramente debido a la digitalización Es una forma de vida poderosa, capaz de invadir la conciencia, muy poderosa Y puede propagarse una especie de toxina de la conciencia a través de la conciencia Para deshacerse del oponente, Mu no tuvo más remedio que cortar su conciencia y digitalizarla inmediatamente Solo entonces escapó de la persecución de este aterrador enemigo Este es también uno de los mayores enemigos de su tribu Cota Los dos bandos llevan luchando más de 10.000 millones de años Y se ha convertido en una especie de batalla de honor Ambos bandos enviarán cada año un gran número de combatientes para luchar hasta la muerte Pero últimamente esta batalla se ha detenido extrañamente Hace unos 10 millones de años Chen Mo no pudo evitar analizar cuidadosamente los restos del campo de batalla El nivel de civilización de ambos lados es más alto que el de Chen Mo Solo puede juzgar cuánto tiempo ha durado esta guerra a través de algunos materiales irrazonables Y una curvatura anormal del espacio Chen Mo se dio cuenta de que están sucediendo algunas cosas importantes en todo el universo Aún más alarmante es que Ha detectado que la probabilidad de nacimiento de vida en decenas de sistemas fluviales Aumentó repentinamente en un orden de magnitud Al principio pensó que era solo una coincidencia Pero en una galaxia muy, muy lejana, que impregna toda la galaxia El resultado es el mismo En los próximos 100 millones de años, algo grande sucederá Chen Mo lo analizó cuidadosamente Este tipo de cosas ha excedido el límite de lo que puede predecir usando al profeta Pero una cosa es cierta El nacimiento y el desarrollo de la civilización debe tener un proceso Chen Mo ha estudiado la vida de muchos sistemas fluviales Que este tiempo se quede estancado en el umbral de los 100 millones de años Al igual que el efecto de la población, es necesario retrasarlo por un periodo de tiempo para ver el efecto Es una verdad La capacidad computacional de Chen Mo se disparó a medida que el área de expansión comenzó a contar en los sistemas fluviales Ha cultivado formas de vida cada vez más inteligentes El núcleo inteligente está creciendo rápidamente Cero buscando flores La capacidad de estudiar creaciones superiores crece de forma explosiva cada día La investigación sobre el gran colisionador de fotones y el mundo de los anillos ha logrado nuevos avances Esto llevó a Chen Mo a completar un estudio Pistas de evolución Expansión dimensional Basándose en la recopilación continua de datos de energía vital más 200 y del colisionador de fotones Ha explorado una creación técnica basada en la expansión dimensional Núcleo inteligente bidimensional Dejas que un protón se desarrolle en una estructura bidimensional a un nivel tridimensional Y construyes un núcleo inteligente complejo en este universo en miniatura Para luego restaurarlo a un estado tridimensional Con un volumen microscópico El protón ha obtenido una potencia de cálculo muy superior a su nivel de energía Suficiente para ser lanzado rápidamente a cualquier parte del universo FAM Esta creación técnica puede fortalecer enormemente tus órganos de percepción Puede ampliar enormemente tu rango de detección y precisión de detección Y puedes obtener una nueva perspectiva de detección Se estima que esta tecnología puede permitirte ejercer una influencia extremadamente microscópica En el nivel material, lo cual es importante para la energía Para la vida y la vida inteligente, es fatal Obtienes adaptabilidad más 100, peligro más 130 Esta es mi nueva espora microscópica Este es un paso adelante respecto a disparar esporas con un camión de esporas Shenmue realmente existe en el reino microscópico Con esto soy suficiente para expandirme por todo el universo Shenmue se está preparando Prepárate para hacer estallar cosas Al mismo tiempo, el estudio de pistas evolutivas La observación de lo desconocido también se ha incluido oficialmente en la agenda Para la investigación bidimensional Permítale explorar el mundo regional y tener experiencia preliminar Aunque es un espacio tridimensional mucho más complicado Incluso de dimensiones superiores Pero con el apoyo de suficiente núcleo inteligente Shenmue puede intentar comprender ese mundo Solo hace falta desarrollar el primer órgano sensorial que coincida con ese mundo Luego el resto será muy sencillo Incluso puede sustituir directamente el papel del profeta Pero Shenmue aún no ha tenido tiempo de ejercitar sus músculos Una vez que se anuncia 710, resuena en todo el universo Aquí está la transmisión de la civilización de nivel divino del mundo de cuatro dimensiones Shenmue Ahora, estamos hablando con la civilización de todo el universo multidimensional Lo sentimos, hemos fallado En la guerra con otro universo muerto por el calor, hemos fallado nuevamente El enemigo ha atravesado la línea de defensa de nuestro universo de cuatro dimensiones Toda nuestra información en esta dimensión será borrada Nuestra civilización será completamente borrada, incluida la información del pasado Son realmente demasiado poderosos Al comienzo de la guerra del universo multidimensional, nadie hubiera esperado que un universo multidimensional Que estaba al borde de la destrucción y ya había muerto de calor tuviera un poder de lucha tan aterrador Quizás, fue este entorno infernal, capaz de crear esta civilización demoníaca Devoran todo, el espacio, el tiempo y hasta la dimensión misma Todo se convierte en su energía para una mayor expansión Debido a que accidentalmente subestimaron el nivel de expansión de su poder de combate nuevamente El mundo tridimensional solo tiene 10 millones de años para resistir Originalmente luché durante 100 millones de años, lo siento de nuevo Transmitiendo desde el mundo 4D, fin Publicación de esta información Deje que Shenmue impacte directamente el lugar Sabía que algo grande iba a pasar, pero no esperaba que sucediera tan pronto Incluso la civilización más poderosa de este universo no lo esperaba Un enemigo poderoso que ni siquiera una civilización de nivel divino puede detener Shenmue no pudo evitar susurrar Aunque también quiere unirse a esta guerra prolongada que puede haber durado en varias dimensiones Pero como civilización de nivel 3, es completamente impotente en la actualidad Equivocado No sin el poder de luchar Al menos tiene una habilidad especial, su conciencia, incluso una civilización de nivel 3, no puede detectarla Justo cuando Shenmue doi estaba a punto de ir a un lugar para discutir con otras civilizaciones de nivel 3 La transmisión de la civilización de nivel 4 está aquí Estas son todas civilizaciones de nivel 4 Kota, Anillo Estelar y Estrellas Hay 10 civilizaciones de nivel 4 en total Las 10 civilizaciones de nivel Dios más poderosas de todo el universo tridimensional Shenmue notó que la familia Kota estaba catalogada de manera impresionante Efectivamente, han evolucionado hasta el nivel 4 de civilización y siguen siendo los líderes Parece muy poderoso Emitieron colectivamente un boletín a todas las civilizaciones de nivel 2 y nivel 3 Prepárate para abrir el camino a otro universo multidimensional Pero sólo una pequeña fracción de civilizaciones serán teletransportadas allí Esta es la esperanza de todo nuestro universo multidimensional Por supuesto, no tenéis que regresar, entonces sois las semillas de todo el universo multidimensional Sin embargo, la teletransportación debe dejar rastros Los enemigos del universo de muerte térmica pronto los seguirán Y todos los cuerpos de baja entropía se convertirán en su alimento Al escuchar esto, Shenmue probablemente entendió lo que estaba pasando Él no puede escapar La otra parte seguirá las huellas hasta el final, hasta destruir un mundo con uno Pero él tenía una corazonada Tendré esta oportunidad única Por supuesto, no por mucho tiempo Una puerta apareció frente a Shenmue Cero entra, mundo nuevo, crea un futuro para nosotros Sonó una voz Shenmue estaba aturdido Este parece ser, el idioma que usaba antes de su renacimiento Utilizó células infiltradas para condensar una forma humana y metió en ella todas las tecnologías y genes Es mundo no está indefenso Incluso con cobertura de civilización de nivel 4 También hay muchas civilizaciones pasadas que serán exterminadas instantáneamente Pero él cree que tiene una oportunidad Incluso si sólo queda un pequeño fragmento de general En ese momento, su conciencia abarcará los dos mundos Simplemente no lo sé ¿Puede aún contactarse consigo mismo a través de todo un universo multidimensional? ¿Podrán sus socios en este mundo persistir hasta que él regrese rápidamente? La señorita Isi, la jefa, el carro y el rugido del pequeño insecto Así como Liu Ruya Li entre los seres humanos Son pastores mitad humanos También hay muchas criaturas que trabajan estrechamente con él y viven juntos Estos recuerdos, destellan En este momento, su destino depende de ellos mismos Shenmue suspiró Ahora el tiempo apremia 4, 7 No es momento de pensar tanto De repente entró por la puerta Las puertas construidas por el tiempo y el espacio brillan en el universo oscuro Como las estrellas Muchas civilizaciones que son buenas en el sigilo También son enviadas a otro universo multidimensional Al mirar las estrellas centelleantes Shenmue no pudo evitar susurrar Cuando las estrellas brillen, volveré de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!